Mi marido era una persona totalmente trabajaba, todo, y ahora de la noche a la mañana quedó sin trabajo y por su enfermedad. Hace tres semanas la vida en esta casa, en esta familia, ya no es la misma. Siempre trabajé en el auxiliar de cambio de aseo de varias comunas. Y lo que me pasó ahora ya no tengo cómo explicarme. No soy jubilado, nada. Impotencia, injusto. Lleva casi 21 días, dependiendo de su esposa para casi todo. Ya no es autónomo porque de un momento para otro tuvo que aprender a vivir distinto. Diabético, una herida en su pie derecho se complicó al extremo y todo cambió. Empezaron a hacer curación, curación, pero la herida no sanaba. Fueron al hospital de Buin, donde dicen, esperan que se concrete una interconsulta ordenada hace dos años para derivar a Jaime al hospital Barros Luco. Pero aseguran, eso jamás ha ocurrido. La intervención que necesita, tampoco. Por eso, cuando hace unas semanas apareció esta herida, sabían que el panorama iba a ser más complejo aún. Le hicieron curaciones, pero no sirvieron. Su pie se agravó. Que sacaron la curación y la niña de curación, ella, bien esto, le dijo de que, del principio le dijo que la pierna no iba bien. Aún así reclaman, no lo hospitalizaron. Parte de su tejido murió. Finalmente le amputaron dos dedos. ¿Usted coincide con Sandra que esto se podría ver evitar? Sí, sí. Porque si usted ya llega a un hospital o algo de urgencia, si usted ve su pierna así, hospitalícelo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hicieron? A lo mejor no hubiese perdido sus dedos o su pierna. ¿Qué ha impedido su derivación en todo este tiempo? ¿Se gestionó o no realmente? Pedimos una entrevista con el director del hospital de Buin, quien accede a conversar con nosotros, pero sin cámara. En el encuentro compromete al final del día pronunciarse sobre este caso. El doctor me habló conmigo y me dijo, ¿sabes? Me dijo, usted tiene que agilizarla ahora y rápido, ya me dice, porque aquí no tienen los medios como para hacerle lo que tienen que hacer. Le amputaron sus dedos y de ahí, desde que le amputaron sus dedos, no había ningún avance. A Sandra le preocupa la recuperación y la salud mental de su esposo. Sin trabajo, sin ingresos, cada día se hace más difícil. Él hacía flete en su carrito, tiene un carrito. Y ahora de la noche a la mañana no puedo hacer nada. Acabo de ir poniendo fuerte, pero a estos momentos ya no puedo, porque lo veo todos los días sufrir. Imagínese usted que pienso, algunas tonteras de repente, pero no lo hago porque digo, mira, tengo un hijo. Saben que una revascularización no garantiza que salven su pierna, pero en el pasado sirvió. Salvaron su pierna izquierda, por eso dicen, no pueden ni quieren esperar más. Van a cortar la pierna. Y justo eso lo sabemos, no sabemos que no tenemos plata, no sé, no. Yo me doy a eso a demostrarme que, ¿por qué la vida sirve? Eso yo siempre me pregunto, me doy vuelta, pucha, si yo tuviera una mejor situación, pucha, en este momento no estaría pasando esto. Desde el hospital de Buin, reconocieron estar al tanto del caso y que se tomarán medidas. La dirección del establecimiento, luego de entrevistarse con la familia, acordó hacer una nueva evaluación con un médico cirujano de nuestro establecimiento para el próximo viernes 21. Mantenemos nuestro férreo compromiso en entregar una mejor atención de salud a nuestros beneficiarios, pero que en muchos casos, dada la carestía de recursos y por la resolutividad que tenemos nosotros, nos vemos ajenos a esa posibilidad. Mientras la preocupación de esta familia crece, piden que se les escuche y considere antes que sea demasiado tarde.